Estamos con Lucila Capelli, Subsecretaria de Planificación de la Movilidad, y Clara Sanguinetti, Directora de Proyectos de Movilidad del Gobierno de la Ciudad, en una muestra que están realizando hoy aquí en la pista del autódromo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, en esta muestra lo que hicimos hacer fue acercarle a la comunidad en general, a usuarios interesados, una muestra de los vehículos bajas emisiones que tenemos para la última milla. Son vehículos, como verán, de distintas tipologías. Tenemos bicicletas, tenemos patinetas eléctricas, autos eléctricos, y todos son adaptados para el transporte de carga con volúmenes distintos. Y nos pareció muy importante, como acá hay mucha innovación privada, ponerlo a disposición de todos los interesados para que vengan, los conozcan y también los puedan probar. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes participan hoy de esta exposición? Hoy de esta exposición están participando todos los actores del sector logístico, operadores logísticos, dadores de cargas, transportistas. Después, obviamente, funcionarios de gobiernos locales, como nosotros, el gobierno de la ciudad, que los impulsamos, y también de otros municipios, vinieron de la Municipalidad de San Miguel. Legisladores, porque es muy importante el aspecto legislativo. Y después, obviamente, los fabricantes de los vehículos. ¿Cuáles son las intenciones del gobierno de la ciudad en todo lo que respecta a movilidad eléctrica? Lo que nosotros queremos hacer, obviamente, es promover, en este caso, como dijo Lucila, hay muchos emprendedores argentinos, no solamente porteños del gobierno de la ciudad, sino también de Rosario y otras ciudades de la Argentina. Entonces, lo que queremos hacerlos es apoyar y, obviamente, promover la movilidad eléctrica, siempre como impulsando el desarrollo local. Bien. ¿Cuál es la idea, en el sentido de si va a haber algún tipo de incentivos en cuanto a impuestos y legales para que esto fluya más rápido, no? Hoy, los vehículos eléctricos están eximidos de patentes y de impuestos de importación, los que son importados, que, bueno, en su mayoría son importados, salvo estas nuevas tipologías que son más bicis eléctricas, bicicargos, triciclos, de pequeña escala. Lo que estamos haciendo hoy es apoyarlos y mostrarlos, estamos evaluando todas las diferentes tipologías que hay y después, cuando veamos cómo se abre el mercado y cómo se establecen las relaciones entre los distintos jugadores de la cadena de distribución, ahí vamos a poder evaluar cómo podemos generar incentivos económicos. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo después de esta muestra? ¿Qué es lo que...? El objetivo de esta muestra es que surjan, que bueno, ya tenemos algunas relaciones que se armaron, por ejemplo, hay un fabricante de un cuatriciclo eléctrico que se unió con una empresa de bebidas y su transportista para probar cómo funciona la última milla con vehículos eléctricos en un espacio de cross docking en el centro de la ciudad. Y esa va a ser como nuestra prueba piloto emblema para después ir replicando en el resto de los sectores. Muy bien. Y por eso, y después de la muestra, ¿qué plan de trabajo tienen? Este es uno que me acabas de comentar, ¿no? Sí, sí. No, una vez que tengamos todos los datos de cómo mejora el ahorro de emisiones, las potencialidades que tiene para el sector logístico, y ahí vamos a buscar replicarlo en todo el resto de los actores del sector. Y bueno, el objetivo es que se reduzcan la cantidad de camiones, eso es menos emisiones, menor congestión, menor sinestralidad, e impulsar estos vehículos para la vida urbana. Muy bien. Y en el caso de acá vemos todos proveedores. ¿Los usuarios están presentes? ¿De alguna manera trabajan o comparten ideas sobre estas cosas? ¿Los usuarios decís el cliente? El cliente, claro. ¿El de la empresa? No, no, yo me refiero al que compraría este servicio como la embotelladora o como... Sí, sí, están invitados. El retail, de alguna manera, ¿no? Sí, están invitados. Pasa que tuvimos 120 convocados y los tuvimos que partir en diferentes horarios por el tema del COVID. Así que se van rotando. Pero sí, obviamente que están invitados porque es el jugador principal para que esto suceda. ¿Algo más que nos quieran comentar? No, creo que fue muy importante la ley que se sancionó el año pasado de garajes, que permite romper carga en garajes. Y eso va a facilitar que estos vehículos tengan más promoción también. Y la vuelta a la normalidad en ciertas zonas muy densas y con muchos problemas de congestión va a ser una alternativa que va a empezar a encontrar. Y después también hay algunos casos como las bicicargos que están ahí, que con la nueva tipología de bicisendas, de ciclovías que estamos haciendo, que son en las avenidas que son más anchas y son unidireccionales, están circulando con mayor presencia y con mayor facilidad. Claro, tienen infraestructura propia. Tienen, claro, porque las ciclovías bidireccionales, tal vez por el ancho, se les complicaba un poco más. Pero ahora esta ciclovía, además que va por un área central y troncal, las está promocionando y se las ve circular muy seguido. ¿Esto es compatible también con todos los servicios que ya conocemos, como RAPI, Pedido Ya? O sea, digo, de alguna manera fueron los pioneros. Creo que sí, creo que se vieron que se podía hacer y se empezaron a animar a hacer tipologías más sofisticadas. Y el COVID nos dio el empujón. Sí. Bueno, les agradecemos mucho. No, ustedes. Grupo Logístico Andreani Bushman & Wakefield Quintino Material Handling Solutions Urbano Argentina